Lucha contra la corrupción presentó los mecanismos e implementación de estrategias por la transparencia y lucha contra la corrupción. Nuestro compañero Alex Llanos se encuentra en el Palacio de Carón de Lled para ampliarnos esta información. ¿Qué tal Alex? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Marius? Muy buenas tardes. Levantamos esta señal informativa desde el Palacio de Carón de Lled, en donde el presidente de la República, Lenin Moreno, aclaró que en el tema financiero, las cuentas entregadas por la anterior administración no estarían tan ordenadas. Escuchemos lo dicho por el jefe de Estado. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. No hay tal mesa servida. Entiendo que todo eso fue consecuencia de mucho trabajo y mucho esfuerzo por reinstitucionalizar el país, pero por favor, creo que se podría haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. De a poco, toda la gente va a ir abandonando su comportamiento vejuno y va a empezar a respirar verdaderamente esta libertad nueva. Que es como me siento yo a gusto. Así me siento a gusto. Me siento a gusto con que la gente tenga la posibilidad de criticar. En más de una ocasión he manifestado que yo considero la crítica y el asesoramiento gratuito que tenemos los gobernantes. Del entorno generalmente uno no encuentra necesariamente las opiniones más honestas, más sinceras, generalmente siempre interesadas. Pero siempre uno tiene el entorno que en la mayor proporción le dice a uno la verdad. Pero si es que uno quiere decir oír la verdad desnuda, oiga la crítica y sienta la crítica. Yo estoy dispuesto a aceptarla de todo corazón. ¿Dólerá? ¿Dólerá sí? Las declaraciones del jefe de Estado las dio en el barco de una reunión que tuvo este martes con el Frente de Transparencia. En esta reunión que duró aproximadamente una hora y estuvieron presentes los nueve integrantes del organismo, se presentaron los mecanismos para la lucha contra la corrupción, los cuales fueron determinados en cinco ejes, como lo detalla la ministra de Justicia y también es parte de este Frente de Anticorrupción, Rosana Alvarado, y también el titular y representante del Frente de Transparencia, Javier Zavala Egas. Escuchemos lo dicho por los funcionarios. La propuesta que le hemos presentado en este momento al presidente incluye cinco ejes, que son la corrupción en el sector público, la lucha contra la impunidad, la promoción de la transparencia, la educación, la reflexión como país en valores y en un sentido nacional, y también la corrupción en el sector privado. A partir de estos, que son cinco ejes, el Frente ha desarrollado algunas propuestas. Lo importante a resaltar es que el presidente ha reafirmado la labor del Frente, nos ha dado un espaldarazo y nos ha dicho muy tajantemente, adelante sin temor ni favor. Eso es lo importante.